Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Success Y antes de empezar con el videito, aunque realmente como estáis viendo ya ha empezado Decir que estaremos en directo ya mismo en el canal de Madlion, ¿vale? Tal cual, vais al canal de Madlion, de hecho hice mi Twitter y Beth Donde es en este caso el canal, ya sabéis que no puedo poner el enlace de Twitch aquí abajo en Youtube Pero bueno, lo dicho, estaremos en directo en el canal de Madlion Y después jugaremos a Ghost of Zuzima Un juego que acaba de salir justo hoy, ¿vale? Es un juego de PS4, creo que es exclusivo de PS4 Y nada, estaremos jugando a él, ¿vale? En este caso estrenaré mi mandito, aquí lo tenemos, ¿vale? Mi mandito personalizado, lo estrenaré junto con este jueguito Así que nada mi gente, ahora sí que sí, let's go to the discoteca Vamos a ver qué tal, qué es lo que dice aquí mi amigo Jäger Que por cierto, lo he dicho, en este caso vamos a reaccionar a un vídeo de Jäger Insel 2 ¿Vale? Y decir otra cosita En este caso el vídeo de la tarde, ¿vale? El segundo vídeo diario será de la serie de la vida del cobre Y vais a ver que al final mostraré el rango por el que vamos, ¿vale? Actualmente ya hemos pasado avanzado y tal Porque eso era de hace dos días Ayer subimos mucho más rango, ya sabéis que estábamos en cobre 5 Bueno, para la gente que no sepa cuál es la vida del cobre Pues que vaya a verlo porque es muy chulo Pero bueno, sigamos Y nada, que os pongo al final todo todo, ¿vale? Pero esto es un bug que ha salido y no sabía que existía, ¿eh? Por lo que... No, mira, lo que vais a ver es que van a romper toda la pared, ¿vale? Que está, bueno, que está aquí en esta pared, ¿vale? La de... Madre mía La de Nighty, la de L Y vais a ver lo que ocurre cuando rompen esta pared Yo dije, tío, ¿qué demonios hacen, tío? Pim, pom Esa música es del Mario Bros, ¿no? Sí, creo que sí, sí, sí Vale, ¿qué pasa aquí? Vale, aquí tira este cuadro, pero realmente da igual que lo haga Y mirad ¿Qué? ¡Qué locura, tío! Se ve que ha flaqué YouTube, parezco a Clark Kent Qué extraño, ¿eh? No sé realmente... Bueno, a ver... Uy, madre mía La promo, la promoción Bueno, aquí hace una promoción a un vídeo, ¿vale? No pasa nada Jager, me alegro por ti Me alegro que estés cubriendo ahí tus buenos billetitos Todos tenemos opción a ello Realmente te lo mereces Vale, lo he dicho Bueno, sí que aquí hablando de lo suyo Pero bueno, lo he dicho Esa igual es buena idea Si... Joder, no me... Jager lo que habla, ¿eh? Como se nota que no habla nunca en los vídeos Y tiene ganas de hablar, ¿eh? Ahí está, ahora sí, gracias Lo he dicho Tendréis el canal de Jager Incert2 Como siempre en la descripción, ¿vale? Lo he dicho Que esa... Nada, otros que no se callen Ahí, le bajamos un poquito Esa cámara, en ese caso O ese bus Podría servir para controlar lo que hay dentro ¿Vale? Porque para otra cosa Joder Pero aún así lo he dicho Toma, escopetazo tú Con la del bandi Con la de los alemanes Toma La triple Tri-tri-tri-tri-ple Digo a la señora que está allí Toma castaña Eso no, ¿vale? Le digo Digo, oiga Perdone Digo, oigo, perdona Digo, puedo probar En plan, puedo echar un momento Y así para saber Digo, no, no hay probador Le digo ¿Y cómo voy a saber Si me gusta o no me gusta Desodorante? Pues nada Me he tenido que comprar Bueno, de hecho Me he comprado tres, ¿vale? Porque sí Porque hasta que vuelva a ir Pues no me da ganas Pero vamos Que menos mal Que en este caso Sí que era el mismo de antes, ¿vale? Es otra marca Otra cosa diferente Pero creo que huele Más o menos igual También te digo Pero nada más Que me he comprado algo Sin probar Un desodorante Vaya, vaya ¡Nuea tú! La risa que me tiene aquí Walker Se parece Walker De joven En verdad se parecía Warden Al mal coña Mira Psycho, tú A tope Tiro random No, pero que veo A ver Oh, lo que le ha hecho Uy, qué tóxico Uy, qué tóxico Le ha puesto el culo en la cara Hombre Denunciado Policía Sí, un hombre Me ha puesto el culo en su cara Al revés Espérate Que el otro Madre mía El Plasper no da ni una, ¿no? Me ha dicho Qué bueno ha hecho Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Vapó Y no, nada Que me he comprado Al final de esos desodorantes Pero Pues sin probarlo, la verdad Claro, le he preguntado Digo Oye, digo ¿Puedo echar un poquito así? ¿Puedo leerlo? Dice No, no hay probadores Digo Vaya por Dios Seguro que soy lo único Que no pregunta Y lo hace directamente Y luego le den por saco ¿Tacual, eh? Por eso digo Digo, mamá Digo, eso no hagas ni caso Dice, tú lo haces ¿Sabes? Dice, en plan Tú lo haces Pero sin que te vea Digo Yo es que soy demasiado humilde Pepa Digo, en serio Digo, Pepa Yo es que soy demasiado sincero La verdad Humilde no lo tiene que ver No me actúas ahí, tú Perdón, me encanta cuando digo Reaccionando a un vídeo Lo que menos hago es reaccionar ¿Vale? Porque os cuento aquí mi vida Pero si me la cuento ¿Vale? No sé Y me quedo tan a gusto, ¿eh? Que lo veo ¿Tal cual, eh? Reaccionando no sé qué Y os cuento mi puta vida Realmente, ¿sabes? En plan Lo que menos miro en el vídeo Tengo que comprar unos chicles ¿Vale? Gente, de hecho, chicles de estos Que me los amo ¿Cómo vienen conmigo tú? ¿Cuántos vienen? 70 unidades Me he llegado a comer Un paquete en dos días, tú De estos O sea Bueno, en dos días No, pero a lo mejor Cuatro o cinco días, sí Me va a huevita Qué mozano Está caliente Ayer me bebí Cuatro litros de agua ¿Vale? Lo sube contando Cuatro litros Mira, tío No, vea En la casa de ellos Está ahí en la casa Del amigo, tú No, se le ha dado Una casa de mí Dice Explica esto ¿Alguien sabe? Vamos al momentillo para atrás ¿Alguien podría explicarlo? ¿Alguien podría decir? A ver Vale, vamos a ver Dónde están ellos A ver, quedan cuatro tíos ¿Este quién es? ¿Este que estamos viendo quién es? ¿Este es Zokaibi? Vale, este es Zokaibi Y son cuatro defensores Vale Tenemos aquí a uno No hay nadie por aquí siquiera No, uno, dos, tres Faltería uno por ver Qué extraño, ¿no? Claro, y como no sale El indicador, ¿vale? Por el tema del esto de Proliga Pues no sabemos Dónde ha venido ese impacto Qué raro, ¿verdad, gente? ¿Alguien sabe explicarlo? Qué cosa más, vamos Esto es para enseñárselo A Iker Jiménez, ¿eh? Uy, tienen conexión mala, ¿eh? Según parece para aquí arriba Toma Madre mía, guamadre, ¿y tú? Ahí va Aún así muy bien, ¿eh? No es Canarian Madre mía, toda la frente Vencer que a Canadian Mira, uno versus cinco Oh, qué buena, tú Ese flick ahí a tope Clutchor kick Clutchor kick Dijo que estaba muerto Tal cual, ¿eh? Ahí va Vale, hay uno Vale, no lo ha matado Ahí va Bueno, lo tiene bastante fácil Qué bien Muy bien, mijito Muy bien La verdad, has hecho muy bien ahí No me vean que me iban todos los amigos A por ellos Ah, que estos son los defensores Pues parece los atacantes Todos los que hay ahí Madre mía Y parece que estaban haciendo un pulseo Todos los defensores ahí Ay, Dios mío Lo va a cogerte la espalda, tú Escucha, tres por eso cinco, ¿eh? Algo bastante Madre mía ¿Este dónde es, gente? No sé Estaba No iba a hacer una cosa Pero no, no lo digo No me hace que sean jugadores profesionales De verdad No sé qué competición era esa No, el Wolven que le ha pegado, ¿no? ¿De la dronera? ¡Ah! De la dronera ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cochinote! Está pegado por todos lados, ¿eh? Hostia, lo tienen al pobre Madre mía Madre mía Esto de G2, ¿eh? Cómo se han portado de mal, ¿eh? Luego dice Karol Que no quiere jugar con ellos Normal ¿Cómo van a querer jugar con ellos? Si están ahí Pobre, no vaya Ha pegado de todos lados, tío Mira, va a pegar un russo El termite que te cagas tú Mira, va a ser un ataque conjunto Por azules Y el termite por aquí Por túnel Chavales, ataque ¿Has visto quién ha sido el que ha pegado el Pepo, verdad? Ha sido la Sofía La que ha tirado un Pepo Desde... Desde azules Para túnel Qué bueno, tío Ha sido muy bueno, ¿eh? Muy bueno Esto sí, ha reventado el termite Pero aún así, fíjate ¡Victoria! ¡Victoria! Los atacantes Pues muy bueno, ¿eh? Un señor con un gorro Se llama Adam o eso, creo Vale, se ve que tiene alguien por arriba Pues te escucho anda y pichotea Que parece un... Un búfalo, vale En plan, bum, bum Tiene otro más por arriba ¡Qué bien! Muy bien, ¿eh? Adam Adam el del gorro Muy bien Vale, quedan dos versus Vale, coño A un versus tres, vale Se canta el canal, compañero ¡One beat, tres! Gatorada Ah, bueno Han ganado por tiempo Digo, ¿cómo han ganado? Se faltaba el montaña, tío Está todo ahí flipado ¿Eso era japonés, gente? Estaba ahí una mujer Chiquilla ahí hablando Pero super agudo Y no sé No era... No sé, igual sí Yo creo que era japonés, ¿no? ¿Qué te ha pasado? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué ha hecho el niño? Voy a ver qué ha pasado Pero realmente no me ha mentirado ¿Vale? Estaba atento a saber qué Ah, vale ¿Que se ha choquilado la doble? Vale, vale, vale Ya entiendo Ah, que se ha sacado las churras En plan Oye, es que no puede sacarte las churras ¿Vale? Que estamos en directo Oye, estamos en directo ¿Vale? También nos saca las churras El tío impasible, en plan Con Tommy Pene Gordo Lo pongo aquí, mira Espérate, ruseito ¿Han abierto eso? No, vale Lo abren un momentillo Aquí el amigo Maverick Bueno, vea Tú, qué ecológico Mira, rompe aquí un maderito Venga, para adentro Madre mía Vaya cantidad Mi gente Un placer Un WLSDC Nuevos Gente, vídeo y todo Ya sabéis En directo en el canal De Maslion Adiós Dios Qué máquinas No se